Tras la reapertura agrabal de la economía, se empiezan a implementar diferentes protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19. Hoy algunos comerciantes del municipio recibieron su sello de bioseguridad, que los acredita por cumplir con todas las medidas sanitarias. Locales comerciales de la zona centro de La Dorada recibieron este viernes 19 de junio el sello de bioseguridad por parte de la Cámara de Comercio y la Administración Municipal, el cual lo certifica para continuar realizando su actividad económica con la reapertura gradual de diferentes sectores productivos en medio de la pandemia por el COVID-19. Algo que se llama el sello de bioseguridad, que lo que busca es que todos los ciudadanos se enteren de que cada establecimiento de comercio tiene los protocolos de bioseguridad necesarios para proteger no solamente al comercio, sino a cada uno de los ciudadanos que va a ir a comprar. Es muy importante. Hoy para superar el COVID-19 ya nos corresponde es tener autocuidado. La frase de yo me cuido, tú te cuidas es de gran importancia. Por eso necesitamos que todos seamos conscientes del gran reto que tenemos. Y ese reto solamente se resume en cuatro actividades. Una, mantener el tapabocas. El tapabocas es fundamental. El tapabocas se debe usar en la forma correcta. No es en la barbilla, no es en el cuello, es tapando la nariz y la boca. Es muy importante. Lo otro es el distanciamiento social. Fundamental. El distanciamiento social y el tapabocas, con ello podemos reducir muy, muy, en valores muy grandes la posibilidad de contagio. Y el tercero es el lavado de manos. El lavado de manos es en forma permanente. Por eso cuando ustedes ven en un negocio, que me encanta ver esta cuadra del comercio, donde hay lavaderos, ahí donde se pueden lavar los ciudadanos las manos, es una actividad que permanentemente lo tenemos que hacer. Ojalá sea cada hora, cada dos horas el lavado de manos. Y el otro es el parrillero. No podemos andar en moto con parrillero. Es muy importante que la gente tome conciencia mientras que podemos superar esta crisis. Es que hoy ya la dorada no está en un punto negro frente al tema del COVID por contagios. Hoy lo que necesitamos es mostrar que queremos renacer, que queremos reactivarnos económicamente. Que esta es una comunidad y una población y unos ciudadanos que quieren apostarle a los nuevos métodos, especialmente en el autocuidado. Así pues, que hoy se lanza el sello de bioseguridad para mejorar las condiciones, para reactivar la economía, pero sobre todo para cuidar la salud de todos. Los comerciantes de la Carrera Cuarta, entre calles 14 y 15, quienes fueron los primeros en tener este sello de bioseguridad, hablan de los beneficios de reactivarse económicamente después de un poco más de dos meses de haber tenido cerrados sus establecimientos. Primeramente, como comerciantes de la Dorada y del sector de la Carrera Cuarta, nos unimos en pro de querer ayudar con el COVID-19. Hicimos una reunión junto con la alcaldía para poder llegar a un consenso y tener en cuenta pues cuáles eran los protocolos de seguridad y poder tener nuevamente los establecimientos abiertos. Entonces, contamos con el distanciamiento social, contamos con los permisos adecuados, con el protocolo dentro del local que es en los empleados con su distanciamiento, el lavado continuo. Igualmente, cuando el cliente va a ingresar al local, también tiene un lavado de manos, está todo instalado, tenemos el alcohol, tenemos el tapete de bioseguridad para que pase por un filtro y evitar pues que el contagio siga, se le aplica el lavado de manos, se le aplica el antibacterial, entre otras cosas. Y obviamente el tapabocas que es lo primordial para evitar el contagio. Prácticamente estar cerrados y inactivos en el comercio, esto es lo mejor que nos puede pasar para el comercio de La Dorada y obviamente queremos lo mejor para La Dorada y para todos los ciudadanos de La Dorada.